Bueno, la pregunta es cuál es la razón o las razones principales por la cual cuando una persona se para rápidamente le puede dar mareo. Son dos. Número uno, deshidratación. Si estás deshidratado o deshidratada, cuando te paras muy rápidamente te puede bajar la presión sanguínea, te mareas. Y la segunda es que estás tomando un medicamento que tiene ese efecto secundario. Esas son las dos razones principales.